¡Hey! Muy buenas, aquí estamos en Paspatop... Papapap... Su puta madre Estamos en Paspator, o como coño se llame Y sin más dilatación, vamos a empezar Ya lo he probado un poco para ver si todo iba bien Así que, juego nuevo Es un juego así un poco random Para probar y reírnos un rato más que nada No es un juego serio Tomémoslo con humor Venga Es un juego, por si no sabéis, que trata de dibujar ¿Vale? Te tienes que meter en la piel de un pintor Vamos a pintar Y como es evidente Vamos a pintar Vamos a pintar lo más típico Que es un prado con un sol Que el sol es lo más difícil de dibujar Y sus ovejitas Vamos a dibujar ovejas Espera, con ese color no ¿Cómo quito eso? ¡Ah! ¡Como gorro! No puedo borrar Su puta madre Vale Otra oportunidad Otra oportunidad Venga Así El prado El sol Y las ovejitas Vamos a ver Hacemos Esto así Otro aquí Y otro aquí Ahora las cabezas de las ovejas Una Dos Y tres Y ahora las patitas Así Se me da fatal dibujar ¿Vale? Aparte de que lo estoy haciendo mal apuesta Pero Se me da muy mal No sé Me cuesta muchísimo manejar el ratón así Vamos a dibujar unas cuantas flores Mirad que flores ¡Eh! Se mueve cada vez que pinto ¿Lo veis? ¡Eh! 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 Pues vale Venga Ahora de este color Madre mía Que bien Que profesionalidad Y ahora unos pajaritos Por aquí Otro por aquí Uno por aquí Otro que se acerca al sol Y se quema Se ha fundido el pajarito Y ya está Y le voy a llamar a este La Patre De Prado La patre En Italiano Francés ¿Francés? Sí, es francés Es francés Porque compra pagues Vale El tío este me ofrece Dieciocho Muy poco Muy poco Mi obra de arte vale mucho más A ver A ver ¿Qué puedo dibujar? Voy a hacer ¿Puedo? Tengo otra herramienta No ¡Oh! Este me ofrece Veintinueve Me parece mejor Me parece más aceptable Y voy a dibujar El infierno Vale Espera, espera, espera Esto va así Esto Esto va así Ahora esto Va Así 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 Esto es como un charco De lava ¿Vale? Voy a hacer No puedo hacerlo mal Y voy a hacer Esto como Joder Parece el mismo color Como si fueran Olas Vale Ya me intentéis Y por aquí Voy a hacer El demonio Así Vale Acabamos de pagar 80 ¿Sabes? No ¿Qué? No Joder Qué ligada Así Vamos a hacer Esto así Que es un cuerno Vale Esto se supone Que es un cuerno Y esto también Dos ojos Y una cara Enfado Vale Y a este Le voy a llamar Super original Le Infer Y punto Así se queda Venga ¿Quién me lo compra? Vendo 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 Voy a mirar una cosa Si hago Una puta mierda Colors Too crazy For me Tú sí que estás Muy crazy Venga Primero hay que darle Un color base ¿Vale? Esto es muy importante Después hay que darle Unas trazas De un color Que se note Que se vea Y después Con un color Más oscuro Hay que hacerle Las sombras ¿Vale? Estos son sombras 26 Yo creo que podéis dar más Venga Y así Se hace Art Attack Digo Un Grillet ¿Vale? Este se va a llamar Le Grillet Le Grillet ¿Qué cuernos es eso? Le Grillet Pues muy bien Y ahora que venga ¿Quién me lo compra? Esto me ofrece 13 por Le Grillet Tus cojones Vale mucho más Le Grillet Venga voy a hacer a Ahora te voy a retratar Por imbécil Venga La cabeza De este color Los pinchos De este Así Vale Espera Eso me ha salido muy mal Hay que borrar eso Más 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 Vale Así Se vuelve loco Se le va la pinza Vale Así Después hemos dicho Que de este color Lo voy a hacer más grande Y hay que hacerle No Esto es más oscuro Vale Un pinchos Dos pinchos Tres pinchos Y el cuarto Aquí Así Perfecto Ahora Los ojo Los ojo Aquí Si si Te estoy retratando A ti Dios Lleva Como se llama Las dilataciones Pero muy exageradas ¿Lo veis? Hostia puta loca Y dice que no le gustan Los colores Madre mía Con lo que me lo curra Vale Es algo que es muy rara Con la calma Voy a hacer Esto Así Tiene cara de sorprendida Le han dado un susto O algo Y el cuerpo Se lo voy a hacer así Perfecto Madre mía Que majestuosidad Retrate Venga Que te he dejado Retratado Creo que No les gusta mucho Ese cuadro Retrate Le grillé No les ha gustado Mucho Eh Fotos Pues vale Que venga Vendo 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 cuadros ¿Quién me los compra? ¿Quién me los compra? I want more radical colors More radical Ah, pero Esto me parece Se va a cagar Venga Vamos a ver Vamos a hacer Esta sí Esta sí Este, este Ah, sí Trece por le grillé Venga Pues trece por le grillé Mira lo que contento está Oh Cuarenta y dos Me parece bien Y Este color No Que es muy apagado Vamos a poner rosita Oh Veintitrés Veintiocho No sé dónde leí hoy Pues venga Y ahora que ¿Qué hago con el dinero exactamente? Venga Este cuadro Es el arco iris Es Es El arco iris De Con Y Y Ser Ser El arco iris Y ser Es el arco iris Que está en 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 Francia Cash 200 Yo para que necesito el dinero Es mi puta pregunta ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo comprar? No entiendo nada Este juego creo No sé si tiene algo en especial Colors ¿Tú crees? O sea Una me dice que los colores no le llaman la atención Y el otro me dice que son demasiado ¿En qué quedamos? ¿Tengo que hacer una pacada Estilo? Vale A ver ¿Qué dibujamos ahora? Vamos a dibujar La torre Eiffel Mira que estamos en paz A ver Casi 23 Venga vale Pues para ti Mira que contenta Tocando la guitarra atlétrica Ni siquiera tiene Uf Ahora verás tú el cachondeo Para dibujar la torre Eiffel La torre Eiffel Torre Eiffel Uf No me sale ahora Ah Ya la lio Vale Vale Yo había puesto en color No No era este Era este No Si Calma Mira Vale Yo ya pues este color No Madre mía Que torre Eiffel Las patitas por ahí Pues Vale Con la calma Se necesita mucha concentración Por eso no Eh Es complicado Así 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 Y ahora líneas así Madre mía No sé que coño parece esto No sé que coño Ya me salió Vale Ahora así Así Y así Y esto se supone que es la torre Eiffel Vale Vale Es lo que hay Hacemos el sol Unas nubes Muy bien Muy bien Así 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 Madre mía Que interfección Que belleza Que hermosura Que Que mierda Que mierda Pero bueno La torre Se escribe así No sé No me juzguéis Y bueno Creo que dejaremos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y por lo menos que os haya hecho reír un rato Que era mi intención Mira el viejo Este Un musulito 88 Venga Dale ya Y con el dinero Que hace Tengo nuevas herramientas O que Si Acabo de recibir esta herramienta Puede ser así Y va a ser Mi obra maestra Madre mía Que percepción Que belleza Que traste Que Oportunidad Hala Y bueno Ya lo sabéis Dale like Suscribiros Mandadle el vídeo A vuestros amigos No se suscrito Suficía Y ya está Adiós Como ha pasado De mi puto cuadro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.